De la Sierra Morena Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Y ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones